Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vídeo súper súper rápido de cómo pegar pestañas postizas para principiantes, así que no te puedes perder este vídeo. Así que vamos a comenzar con las pestañas postizas. Esta ya yo la había utilizado antes y por eso ya está cortado al tamaño de mi ojo, pero aparte de eso vamos a picar esa pestaña postiza por la mitad, como la parte interna y la parte externa. Vamos a empezar por la parte interna de la pestaña. Vamos a colocarle bastante pega de pestañas, lo dejamos secar unos 30 segundos y lo aplicamos en la línea del ojo bien pegadito a las pestañas naturales. Al ser la pieza de la pestaña más pequeña va a ser mucho más fácil pegarla. Vamos con la parte externa de la pestaña y volvemos otra vez, colocamos pega y lo pegamos súper súper pegadito a las pestañas naturales. Y si nos podemos ayudar de algo rígido para que quede totalmente pegado, mucho mejor. Y repetimos exactamente el mismo proceso en el otro ojo. Aplicamos primero la parte interior de la pestaña, nos ayudamos si quieren con una pinza y para que quede bien pegado. Y después nos vamos con la parte exterior de la pestaña. Y créeme que como la pieza es mucho más pequeña es mucho más fácil de pegar. Ya después lo que tenemos que hacer es tapar la pega con un poquito de delineador y ya rizar si quieren las pestañas o aplicar directamente bastante rímel para juntar sus pestañas naturales con las artificiales. Y bueno chicos, este fue todo el video, espero que les gustara. Por favor dale un dedito arriba si te gustó, coméntame acá abajo si te funcionó esta técnica. De hecho es la que uso siempre para pegarme pestañas postizas porque sé pegarse las otras personas, pero yo soy un desastre pegándomelas. Yo les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video. ¡Chao!